La historia detrás del nombre de Juan Gabriel Uno de los artistas mexicanos más exitosos a nivel mundial fue Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el medio artístico como Juan Gabriel quien a lo largo de su carrera logró colocar temas como Amor eterno, hasta que te conocí, querida, entre muchos otros en los primeros lugares de las listas de popularidad más importantes en Charts en México Desafortunadamente, un 28 de agosto el artista perdió la vida a causa de un infarto agudo de miocardio A casi 6 años de su muerte, el divo de Juárez sigue siendo recordado con sus canciones que siempre suelen escucharse en fiestas Pero, ¿te has preguntado por qué optó por el nombre artístico de Juan Gabriel? Gran parte de la vida de Juan Gabriel fue muy dura Desde muy pequeño sufrió mucho La ausencia de su padre enfermo psicológicamente y luego terminar solo en un orfanato No obstante, antes de ello, su madre tras quedar sola con todos sus hijos decidió mudarse y rehacer su vida Fue a partir de ese momento cuando Víctor Valadez Rojas decidió mudarse a la ciudad de Juárez, Chihuahua Que Juan Gabriel decidió forjarse como artista y es así que nació el sobrenombre El Divo de Juárez Me pusieron Alberto porque en esa época estaba de moda la telenovela que se llamaba El Derecho de Nacer El personaje principal era Alberto Limonta Dijo Juan Gabriel en una entrevista Sin embargo, cuando creció y vivió en el internado, escuela de mejoramiento en Ciudad Juárez Conoció a Juan Contreras, un maestro de piano y guitarra quien le enseñó música Las veces que estaba con Juanito Él me hablaba y me escuchaba Y yo lloraba porque mi mamá no iba a verme o porque estaba encerrado Los amigos se iban Y tal vez por eso en mi mente estaba una defensa de no acordarme de las cosas tristes Y llenar mi cerebro de cosas positivas para aceptar y perdonar, recordó Después de salir del internado y buscar una oportunidad en la música En 1965 Alberto Aguilera Valadez se presentó en el programa Noches Rancheras del Canal 5 de Ciudad Juárez El conductor de este, Raúl Oya, comenzó a llamar a Alberto como Adán Luna El cual sería su primer nombre artístico Sin embargo, con el paso de los años y con su oportunidad de grabar su primer disco Alberto Aguilera Valadez decidió cambiar el nombre de Adán Luna por el de Juan Gabriel El origen de este nombre se deriva de dos de los hombres más importantes de su vida Y a los que más les tuvo cariño El primero, Juan, es en honor al maestro que el divo de Juárez Conoció en el internado donde vivió cuando era un niño Mientras que Gabriel lo tomó ya que ese era el nombre de su padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!